Global Americans ha organizado este seminario para periodistas y académicos con el fin de compartir los hallazgos claves del proyecto y también crear una red internacional de intercambio de experiencias para combatir la difusión de la disinformación. En este seminario iniciaremos con una conversación entre expertos abordando varios temas relevantes en relación a la disinformación y la propaganda. El objetivo más que todo es establecer un grupo de expertos que trabajará activamente para identificar casos de información engañosa o falsa y también mitigar cualquier propagación adicional. Eso constituye un esfuerzo por promover la creación y el intercambio de información precisa y verificable. Para esto Global Americans los invita a publicar nuestro portal que es theglobalamericans.org y para tener contacto con el informe. Y si quieren preguntar algo, por favor, levantar la mano. Empezamos con una breve presentación de Andrés Chonquitores y luego seguiremos con unos comentarios de nuestro distinguido panel. Continuaremos abriendo la discusión a todos los presentes y si alguien en la audiencia quiere preguntar algo o compartir su experiencia, por favor no duden en levantar la mano. Gracias de nuevo por estar con nosotros y empezamos con Andrés. Andrés Chonquitores se graduó de la Universidad de Vanderbilt con especialización en ciencia política y español y portugués. Andrés trabajó en la campaña de reelección del presidente Obama en el año 2012 y después sirvió en el Departamento del Tesoro en el área de relaciones internacionales y finanzas, donde recibió el premio del secretario por excelencia en sus funciones. Andrés obtuvo su maestría en gobernanza y administración pública en la Universidad de Colombia y en la actualidad trabaja en distintos proyectos de investigación sobre la disinformación como consultor para Global Americans. Andrés, le doy la palabra a usted para empezar con su presentación. Muchas gracias, Guy. Buenos días a todos. Si me puede facilitar la presentación en el screen para que todos puedan seguirla. Es un placer estar con todos ustedes, distinguidos colegas, académicos, periodistas y de distintas ramas que están tratando de luchar contra la desinformación, la mala información y la propaganda en Latinoamérica. Pues brevemente voy a empezar a explicar cómo se dio este proyecto en sociedad con el Departamento de Estado, con el Global Engagement Center. Se decidió ahondar en este tema de la desinformación y esta investigación cubre precisamente esto, medir quién es, cómo, cuándo, dónde, cuáles son los actores más importantes, las redes y los ecosistemas que se dan a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a la desinformación. Bajo este tema teníamos tres objetivos muy importantes. En el primer slide van a poder darse cuenta que lo primero que queremos ahondar es de qué manera países autoritarios como Rusia, China y a medida de que van avanzando sus medios, tanto tradicionales como no tradicionales en Latinoamérica, de qué manera estos temas y estas tácticas se van dando en nuestra región. Asimismo, tratar de promover, como estamos haciéndolo el día de hoy, importantísimo, la preparación de nuestros periodistas en nuestra sociedad civil y académicos para entender cómo detectar y cómo contrarrestar los estragos de la desinformación y las campañas mediáticas de estados autoritarios adversarios. Y el último objetivo por siempre va a ser informar el debate público. Sin ello es imposible contrarrestar los estragos de la desinformación. Entonces nosotros, después de proponernos estos tres objetivos bien claros, nos hicimos la pregunta de cómo es que la mala información, la desinformación y la propaganda son propagados a lo largo de Latinoamérica por estos medios tradicionales y no tradicionales, con un énfasis en particular en China y en Rusia y cómo esto afecta a nuestras audiencias latinoamericanas y la opinión pública. En el siguiente slide van a poder ver que rápidamente definimos qué es la mala información, la desinformación y la propaganda. Después de una vasta revisión de la literatura académica que existe hasta el día de hoy, es una rama relativamente nueva. Entonces por eso atrae muchos académicos al tema. Entonces rápidamente la mala información se refiere a la información que ha sido compartida sin darte cuenta, sin saber que es mala o que es incorrecta, sin esa intencionalidad de desinformar. La desinformación consiste en la propagación a propósito, a drede, de cosas que no son correctas. Y entonces vemos también cómo la propaganda ya se ve en otro nivel, el nivel de la manipulación de opinión pública sin importar para nada si son verdaderos o falsos. Entonces nosotros trabajamos básicamente con criterios importantísimos como lo son los que provee las plataformas como Twitter por temas de limitaciones y por temas legales. Fue muy fácil más bien entrar por el área de la plataforma social Twitter en la cual pudimos encontrar cosas como la ubicación, las cuentas, el tiempo en que se dan estas publicaciones, los temas importantes a través de los hashtags y el sentimiento a veces de lo que se estaba tratando de comunicar. Nosotros trabajamos, si podemos ver rápidamente el siguiente slide. Nosotros trabajamos con cuatro o cinco diferentes equipos a lo largo de Latinoamérica. Importantísimo lo que sucedió en México. Algo que nos llamó mucho la atención con el trabajo del equipo del Tech de Monterrey fueron dos cosas. Hicimos uso de un API como ya ustedes conocen, la interfaz de programación de aplicación que funciona básicamente como un mesero cuando le pides comida te ayuda a agrupar, a darle nombre y a clasificar las cosas que estás pidiendo. Asimismo, esta interfaz le ayudó al equipo a comunicarse entre los sistemas del algoritmo que ellos estaban desarrollando, las herramientas que están desarrollando para analizar los sentimientos de lo que se está escribiendo en Twitter y lo que se está disaminando en Twitter y poder así traducirlo a algún tipo de análisis cualitativo. Entonces, en este caso nos dimos cuenta de algo interesantísimo con esta gráfica que pueden ver en el mes de febrero cuando nos enteramos todos de la vacuna que iba a salir, la vacuna china, la vacuna rusa Sputnik en particular. Vimos cómo hubo un spike, hubo un pico de actividad tanto de bots como de cyborgs en las cuales elementos y actores, por ejemplo, para dar ejemplos como el subsecretario mexicano Hugo López-Gatell de Prevención y Promoción de la Salud. Era el mayor actor de desinformación en aquel momento en México en cuanto al tema del COVID-19. Asimismo, en el caso colombiano nos pudimos dar cuenta de algo importantísimo. Y si podemos retroceder un segundo, en el caso mexicano la otra cosa importante que pudimos encontrar fue que las cuentas verificadas, casi el 87% de estas cuentas verificadas son menos probables de ser informaciones falsas en México. Y así también hay un caso importantísimo que va a llegar a todos ustedes y esta información se les va a hacer disponible en la página web de Global Americans, en la cual ustedes van a poder ver toda la data de la herramienta algorítmica que usó el equipo de México. Siguiente slide. El caso de Colombia es interesantísimo. El equipo colombiano se enfocó básicamente en entender las redes, de qué manera estas redes se comunican y esos ecosistemas de los medios, tanto tradicionales y no tradicionales, rusos y chinos, se comunican entre sí los actores underground, los actores en los países determinados, cómo funcionan. Tanto el sello país colombiano, cómo funciona la desinformación en Colombia, como así también cómo funciona la desinformación por medio de Rusia y por medio de China. El caso ruso es más directo y el caso chino es más encubierto, más velado. Entonces vimos aquí como cuentas como Actualidad Radio, RT y Sputnik Mundo se daban como los mayores actores de desinformación y de diseminación de información no correcta o mala información en Colombia. Pero aunque no se encontró en Colombia una actividad de desinformación sistemática, se encontró algo interesante. En el caso, por ejemplo, de las protestas, vimos cómo cuentas provenientes de Cuba y Venezuela, tanto bots como cyborgs, cyborgs que son mitad humanos, mitad máquinas y bots que son completamente computarizados. En el año, en abril del año 2021, vimos cómo estas protestas se fueron, se vieron expandidas por esta actividad proveniente de Cuba y de Venezuela. En el caso de Argentina, Chile, Perú, en el siguiente slide, vemos algo interesantísimo también. Vemos cómo el avance geopolítico ruso, por ejemplo, con la vacuna también, Sputnik V, se vio cómo en Argentina fue el primer país en adoptar la vacuna rusa, y Argentina vio el mayor número de artículos escritos y así mismo en los medios en cuanto a la desinformación con el tema de la vacuna durante ese término. También vimos el caso de los carabineros en Chile, el caso de las protestas en Chile, así como en Colombia, con esta finalidad de desequilibrar, de crear polémica y de crear discordia. Todos estos detalles lo podrán ver en el estudio cuando lo saquemos al público en un mes. Asimismo, vemos que en el caso de Perú, vimos cómo el Estado chino cortejaba a los académicos peruanos, invitándolos a China a conocer el país, a conocer de las actividades comerciales y el potencial de China. Y esto sucedía a lo largo de Latinoamérica, no solamente en Perú. Aún cuando hubo el caso de los navíos pesqueros prácticamente invadiendo las aguas peruanas, aún así hubo una actividad importantísima de parte de la Embajada China, repetida por los medios, con los cuales la Embajada China tenía excelentes relaciones, afectando la opinión pública en Perú sobre la finalidad de cómo se puede contrarrestar esa actividad. El siguiente slide termino con un caso muy interesante. El tema venezolano es importantísimo porque en vez de ver una actividad más velada o más encubierta, se ve algo más directo. Entonces, algo importantísimo del caso venezolano son tres cosas. La primera es que las cuentas oficiales que más propagaron la desinformación, la mala información y la propaganda, eran cuentas oficiales de Delcy Rodríguez, por ejemplo, la vicepresidenta venezolana, el presidente Maduro y sus ministros. Otra cosa importantísima, militares, se encontró que militares en estos estudios amplificaban el mensaje de desinformación, amplificaban el mensaje de las vacunas, la vacuna China en particular, y esto es inconstitucional, obviamente. El poco acceso a las redes por falta de recursos, de electricidad y otros temas que limitan al Estado venezolano, también afectan la forma en la que los medios pueden defenderse en contra de la desinformación. Prácticamente están extinguidos los medios libres en Venezuela y este tema también es importante recalcar. Finalmente, con el tema de Venezuela, vimos que las protestas en Colombia fueron afectadas también por actores venezolanos y vemos también que la información es un poco más falaz, que eso quiere decir que engaña de forma más encubierta y de forma directa. Entonces, una cosa importantísima con el caso venezolano fue ver cómo estas cuentas de venezolana de televisión y las cuentas del Estado, Telesur también, que tiene un amplio rango en Venezuela y en Sudamérica, no hacían ningún trabajo importante por cuestionar la información que estaban dando los medios del Estado venezolano y ruso a través de sus ministros y a través del mismo presidente. Cuando salió la vacuna China, el presidente Maduro lo anunció, no hubo ningún tipo de investigación o ningún tipo de tratar de cuestionar en qué momento, cómo, cuándo y dónde se iba a dar la repartición de estas vacunas. Es más, no llegaron hasta un mes después y todavía siguen esperando por la segunda dosis. Quiere decir que antes de que se haya corroborado por la comunidad internacional médica si esta vacuna estaba lista, ya ellos daban por hecho que esto iba a ayudar al pueblo. Entonces, la narrativa a lo largo de Latinoamérica siempre fue que Estados Unidos es un actor malo y que Rusia y China se ponen a la vista del resto de los países latinoamericanos como buenos actores que van a ayudar al pueblo con estas vacunas. Esto es un bosquejo muy, muy, pero muy por encima. Les invito a leer el reporte oficial que sale en un mes. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí para cualquier pregunta en el chat. Gracias, Andrés. Ahora les presento nuestro distinguido panel. Alfonso Grimaldo es un periodista panameño, es el director ejecutivo en jefe del diario Nueva Nación. Alfonso es el coproductor de Bien Contado, un podcast sobre la historia social y política de la ciudad de Panamá, así como co-creador de La Previa, uno de los programas políticos de radio más populares de Panamá. Ana Graciela Méndez es una periodista panameña americana radicada en Filadelfia, que es co-fundador de Nueva Nación y en la actualidad Ana es la editora de proyectos especiales para el laboratorio LENFEST del diario The Philadelphia Inquirer, donde le idea un equipo de investigación. Con una beca de innovación del Brown Institute, Ana y Alfonso desarrollaron el tabulario, que es el primer repositorio de datos abiertos y accesibles para periodistas en Panamá. Raúl Penaranda es periodista, autor y activista a favor de la libertad de expresión y libertad de la prensa en Bolivia. Es el fundador de tres periódicos, Nueva Economía, La Época y Página 7, los cuales están entre los más influyentes de su país. En 2018 fundó Brújula Digital, una página web de noticias enfocada en política y economía. Raúl recibió el Neiman Fellowship de Harvard University en 2008 y el Premio Cabot de Columbia University en 2015. En 2017 fue elegido para una beca en el National Endowment for Democracy aquí en Washington, D.C., donde se enfocó en temas relacionados al autoritarismo. En 2021 aceptó una posición como asesor general de Iván Arias, que es el alcalde de La Paz. Finalmente tenemos Juan Pablo Cardenal, que es escritor, periodista y investigador. Desde el año 2003 hasta 2014, sirvió como corresponsal extranjero en China para El Economista y otros diarios españoles. Desde entonces ha investigado las consecuencias y implicaciones de las inversiones chinas y su investigación ha resultado en múltiples libros. Desde 2016 se ha dedicado a investigar y entender el poder blando de China y su estrategia para lograr establecer influencia política en Latinoamérica. Juan Pablo ha sido invitado como orador en varias conferencias internacionales y ha publicado artículos en El País, El Mundo, Clarín, The New York Times, Project Syndicate y South China Morning Post. Bueno, pues ahora empezamos con comentarios iniciales de cada uno de los panelistas, empezando con Ana. Ana, le doy la palabra a usted. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo y por estar dispuestos a discutir un tema tan importante. El panorama en Panamá es muy particular y voy a tratar de ser breve porque Alfonso también va a poder hablar un poquito sobre la situación en Panamá. Pero algo que es muy importante entender en nuestro contexto es que parte del problema de desinformación en Panamá es un producto de un colapso del modelo de negocios en el periodismo y una falta de confianza en las instituciones. Panamá está atravesando un periodo de una crisis de institucionalidad y eso contribuye al problema. Muchos panameños dependen de WhatsApp como un medio principal de comunicación y la población entonces es susceptible a cadenas y al efecto de viralidad de WhatsApp. Y para darle un poco de contexto a ese dato, el 70% de la población en Panamá es usuaria del Internet y un 67% de la población es usuaria de Internet a través de dispositivos móviles. Así que eso les da una idea del efecto multiplicador de desinformación. En Panamá hay tendencias de política de derecha que son influenciadas a cierta medida por el conservatismo religioso. También hay influencias, como varias personas saben, en Panamá, la historia de Panamá con Estados Unidos es muy larga y muy compleja. Y parte de esa afinidad con Estados Unidos influye en la política y en tendencias políticas y hemos empezado a ver ciertas rajas en la ideología y hemos visto algo de problemas con QAnon y ese tipo de desinformación que se ve en Estados Unidos. Hay líderes de gremios muy prestigiosos en Panamá que son antivacunas a pesar de Panamá tener una infraestructura de vacunación enorme al punto de que un gremio de servidores públicos salió abiertamente a decir que se oponía a cualquier tipo de esfuerzo de vacunación contra el COVID que fuese mandatoria. Nueva Nación apuesta por el periodismo de datos para contrarrestar los efectos de la desinformación y parte de nuestra propuesta también es la educación de periodismo de datos y alfabetismo periodístico y creemos que compartiendo nuestros aprendizajes y procesos con todos podemos crear un mejor ecosistema de información. Muchas gracias. Gracias Ana y ahora Alfonso. Bueno, ante todo un gusto estar aquí con todos ustedes un gusto compartir panel con Raúl y Juan Pablo a quienes apenas conozco y contigo también Gae y la verdad es que me ha dejado muy anonado la presentación de Andrés, aprendí un montón y una de las cosas que más me impactó es la proyección de desinformación por parte del gobierno venezolano sobre su población y más aún también el aprovechamiento de la falta de conexión eléctrica incluso en algunos lugares para que la gente pueda recibir alternativas de información. Sencillamente todos estos mecanismos de poder que existen en la región. Yo quisiera complementar un poco lo que dijo Ani, luego ustedes tendrán bien hacer preguntas y con gusto se las contestaré. Otro de los elementos que son importantes entender sobre Panamá es que nosotros tenemos un fuerte déficit por parte de la responsabilidad educativa del Estado por más que la Constitución promete un nivel de educación sólido a la población. Bueno, si ustedes son de América Latina sabrán que muchas veces las promesas de los gobiernos no necesariamente se cumplen. Y lastimosamente, más de la mitad de la población panameña no cuenta con un título educativo superior al sexto grado. Eso no quiere decir que no tengan la capacidad cognitiva de poder entender lo que es desinformación o malinformación, pero definitivamente que es mucho más difícil poder detectar información falsa si no se tiene esos otros seis años de escolaridad en la secundaria para poder determinar la validez de algunas cosas. Y es muy impresionante, en Panamá también parte por la población, tenemos una población de cuatro millones, no es tan difícil vacunar a todo el mundo, o sea, tampoco es como una ciudad, es como LA, básicamente, en Estados Unidos. Pero tenemos un buen programa de inmunización, que es lo que decía Ani, pero estamos viendo un crecimiento de una postura contra vacunas por parte de la población. Y de hecho, uno de los elementos de discusión que se nos ofreció fue si la desinformación en Estados Unidos impacta en Panamá, y la respuesta es que totalmente lo hace. Panamá está altamente expuesto a la cultura estadounidense por la historia colonial que tenemos con ellos, y de seguro que influye en eso, y estamos también viendo esta coordinación entre conservadurismo religioso y posturas a veces fundamentadas de la desinformación, más aún si los líderes religiosos son los que se vuelven los proveedores de información para las personas que atienden a ellos. Entonces, en cierta forma, y esto lo mencionó Ani, una de las cosas que queremos resolver a través de Nueva Nación es el tema del alfabetismo periodístico, la capacidad de las personas de consumir noticias, y que ellos mismos puedan ser las personas que detectan si están siendo presentados con información que no es confiable. Muchas veces la desinformación tiene éxito, a veces por las cuestiones contextuales como el caso de Venezuela, donde sencillamente no hay acceso a otras fuentes de información, o se aprovechan algunas deficiencias a la infraestructura, pero a veces sencillamente porque la población acepta prima facie la información y no tiene esa cultura de cuestionamiento a la información en sí. Y en parte queremos llevar esa cultura, como de cuestionar la información que recibes, no aceptes la información solo por aceptarla. Y ahí es donde entra el periodismo de datos, y muchos de ustedes que son académicos podrán entender el concepto de siempre pegar una referencia a la información que estás comunicando. Para que la gente pueda decir, dije, bueno, vino de acá la información, confío en la fuente o no. Y bueno, lo último que tenía aquí en los apuntes para hablar, y luego con gusto respondo cualquier pregunta que tengan, es que no estamos hasta ahora en el caso venezolano, que es algo que me ha impactado la charla, Andrés, donde el Estado es, si no el único, uno de los más importantes proveedores de información y por lo tanto capaz de generar desinformación. Pero en Panamá sí vemos casos donde el gobierno contrata empresas dedicadas a promover desinformación dentro de la población para favorecer su agenda política. La razón por la que digo que no es tan similar al caso venezolano es porque también los partidos de oposición hacen lo mismo. Pero eso es lo verdaderamente preocupante, porque la capacidad de producir y diseminar desinformación se está volviendo una herramienta más del arsenal político y eso significa que cuando las guerras políticas en el país incrementan o se vuelven más fuertes, precisamente lo que vemos es una proliferación de desinformación que al final redunda en una debilitación de la democracia panameña. Que no es que éramos bastante sólidos para empezar, pero la verdad es que sí estamos viendo cómo esto nos está aturdiendo y está causando que la población tome decisiones definitivamente democráticas, pero no necesariamente bien fundamentada esa información de peso. Así que lo dejo por ahí por ahora y cualquier otro asunto preguntar con gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora Raúl. Buenos días a todos. Gracias, Guy, por la invitación. Qué gusto estar en contacto con los colegas. Me ha parecido muy interesante lo dicho hasta ahora. Creo que el caso boliviano es un poco diferente en ese sentido. Creo que nuestra capacidad de consumir tanta información falsa que hay en Bolivia, lamentablemente, se debe más a nuestra polarización política, seguramente se repite en otros países también este tema de la polarización, pero en Bolivia es, creo que uno de los ejemplos más extremos de esa polarización. Y creo que de ahí es donde surgen versiones de hechos y eventos que han sido relativamente recientes en Bolivia, como la salida del poder de Evo Morales en 2019 y hasta el momento no podemos ponernos de acuerdo y los medios tampoco, tampoco a nivel internacional sobre qué es lo que nos ha sucedido pese a que era un evento tan reciente y en el que todos se han sido testigos. Entonces, creo que esa polarización política y esa capacidad que tiene el gobierno actual boliviano bajo el partido más, ya no Evo Morales en el poder, pero otro dirigente importante, el presidente Luis Arce, que es del mismo partido, tiene una capacidad muy grande para movilizar a medios entre comillas amigos, que yo he denominado en un libro de mi autoría que se llama Control Remoto, los he denominado medios para estatales y también, obviamente, los medios oficiales y una gran capacidad de mover a las redes sociales para dar una información falsa. En el caso de Bolivia, un evento que tuvimos en el país que fue una serie de protestas populares que terminaron en la renuncia y fuga de Morales el 2019 terminó convirtiéndose para parte de la opinión pública en un golpe de Estado cuando en realidad, según mi criterio, lo que vivimos fue unas protestas que lo obligaron a renunciar. Es interesante también hacer notar aquí a los medios internacionales y creo que los medios internacionales mencionados ya, algunos de Rusia, no estoy tan seguro de los de China, pero no solamente ellos adoptan una posición muy proclive a la narrativa del gobierno del MAS, tanto de Morales como ahora del presidente Arce, sino que también para los periodistas bolivianos ha sido muy difícil que otra parte de los medios internacionales, medios independientes y de gran prestigio, algunos norteamericanos y puedo mencionar a varios desde Washington Post, New York Times, etcétera, les es difícil realmente abordar este tema y decir lo que ha sucedido. Evo Morales se fue del poder por una protesta que lo obligó a renunciar. Entonces, lo que les quiero decir es que no solamente hay una estrategia de algunos medios muy específica y Andrés ya la ha señalado con mucho detalle, sino que aparte de eso hay también una manera de mirar el mundo que es una manera muchas veces incompleta y para algunos países, sobre todo países pequeños como Bolivia, es muy difícil lograr que realmente se pudieran poner todos los elementos en la información internacional. Entonces, al final tenemos una situación en la que no solamente esas noticias o esas versiones falsificadas de la realidad no solamente están presentes en el país, sino también en el concierto internacional. Yo creo que en parte porque Evo Morales sigue teniendo en una sectores importantes de intelectuales, académicos, en Europa, en Estados Unidos, tiene todavía un prestigio importante y eso dificulta la posibilidad realmente de que abordemos el tema boliviano con más objetividad. Ahora, para terminar, yo que era periodista cuando se debatía este tema y se sigue debatiendo de si ha sido un golpe de Estado o si renunció Morales por una espiral de protestas, lo que traté de hacer como periodista era, como bien ha dicho Alfonso y también Ana, es dar información, o sea, contrarrestar esa información con más información, con datos, con objetividad, pero de todas maneras siempre hay la limitación de que el que quiere escuchar, aunque le des todos los datos, al final no el prejuicio es muchas veces más fuerte, no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero me quedo ahí Guy para la posterior ronda de posibles preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Raúl. Ahora Juan Pablo, pero antes de nuevo les invito a usar la función de levantar la mano si tienen una pregunta o una experiencia para compartir, más que todo queremos impulsar una conversación entre expertos, pero ahora le doy la palabra a Juan Pablo que nos puede contar un poquito más sobre el rol de China y su trabajo sobre esos temas. Juan Pablo. Muchas gracias Guy y gracias a Global Americans por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y mi conocimiento sobre China con la audiencia. Yo quiero centrarme en la propaganda china, sobre todo y en conexión con algo que ha dicho Alfonso, porque es una propaganda que en América Latina, pero yo diría que en todo el mundo realmente, pues por el nivel de desconocimiento que hay sobre lo que China supone, su historia, su cultura, su capitalismo de Estado, su cultura, etc., pues cala perfectamente. No necesitan ser muy sofisticados, tengo que decir, para ser capaces de divulgar su propia propaganda y sus narrativas, precisamente por este desconocimiento. Pero bueno, quiero dar una panorámica breve para explicaros cómo lo hacen exactamente. Y en América Latina me quiero posicionar hace 20 años, estamos hablando poco después del atentado de las Torres Gemelas, unos años después, año 2008, cuando estalla la crisis financiera internacional, en el que hay una percepción en la región, en la que Estados Unidos y en menor medida Europa, pues hay un repliegue de la región. Y ese hueco lo llena China a través de esa estrategia que se ha llamado el Go Out Strategy, que es básicamente la internacionalización de China, por una razón estratégica que era básicamente el tratar de ir a la fuente de los recursos naturales que son estratégicos para su economía. Porque hay dos de los motores de la economía china, que son la urbanización de China y la fábrica del mundo, que dependen exclusivamente de los recursos naturales. Bueno, pues en estas dos décadas lo que ha pasado es que China en América Latina ha pasado de ser un jugador secundario a ser el socio principal de la mayoría de países latinoamericanos en términos de inversión o de comercio o de préstamos o de construcción de infraestructura. Entonces, eso ya le da a China como consecuencia de su influencia económica, ya tiene una gran influencia política. Bueno, pues desde los últimos años, además de esta influencia económica, ha lanzado una estrategia para ganar influencia política o llamémosle poder blando o si queremos ese otro término que se acuñó como sharp power, poder incisivo, que básicamente sabréis que la diferencia es que el poder blando tiene que ver con ejercer influencia a través de la atracción y de la persuasión en razón del sistema político, de los valores, de la historia y la cultura, pero yo creo que en el caso de China se acuñó precisamente, yo fui uno de los autores en un informe del National Endowment for Democracy de este poder sharp power porque detectamos que aunque había elementos de poder blando, no todo era poder blando y el término sharp power viene precisamente de que en su estrategia China incorpora la nocivida que emana de su sistema autoritario. ¿En qué consiste esta estrategia? que básicamente tiene dos patas, acuerdos institucionales estables y duraderos en distintos ámbitos, en el mundo académico a través de proyectos de investigación conjuntos, abren institutos Confucio, tienen su programa de becas y en cuanto a los medios de comunicación pues tienen identificados como tres formatos que utilizan para tener influencia en los medios. Uno es, por ejemplo, el más habitual el llegar a acuerdos de coproducción de contenidos audiovisuales o periodísticos. Obviamente se habla de coproducción pero eso está producido por periodistas chinos, financiado por China y simplemente es emitido o publicado por los medios latinoamericanos. Por otro lado tenemos las inserciones publicitarias pagadas en medios locales en América Latina y aquí hay una conexión con lo que ha dicho Anas con respecto al modelo de negocio que no funciona realmente y ahí muchos medios están siendo pues caen obviamente en la tentación de publicar esas inserciones. Yo he seguido en los últimos meses las que por ejemplo en periódicos tan importantes como el Mercurio y la tercera en Chile o Clarín en Argentina donde en formato web es muy difícil yo diría que no es tan sencillo aunque siempre pone que es contenido pagado yo diría en mi opinión es que para alguien que no está realmente familiarizado con China no estoy seguro de que siempre pueda hacer la distinción en que eso es contenido pagado y propaganda y no información. Tercer formato es el tema de cada vez una mayor presencia de los medios estatales chinos en sus ediciones en español la agencia Xinhua la televisión CGTN la radio China Radio Internacional el periódico El Pueblo en Línea y bueno todos ellos pues más o menos tratan de llegar a acuerdos pues con por ejemplo con agencias de noticias regionales como puede ser Andina en Perú o con televisiones como Tele Sur en Venezuela esta es la pata de los acuerdos institucionales la otra que a mí me parece que es muy les está funcionando muy bien para una inversión de recursos relativamente pequeña que es su programa de captación de élites ellos identifican en los países en todos los países yo creo personas que son influyentes en su ámbito es verdad que hay académicos hay políticos hay diplomáticos hay empresarios pero también hay medios de comunicación periodistas también hay líderes de opinión y básicamente es increíble el efecto tan extraordinario que tiene el invitar a alguna de estas personas a China muchos de ellos son personas que no han estado nunca en China obviamente el aterrizaje en China es impactante por la por la atmósfera comercial que se vive vuelan en clase business les alojan en hoteles de cinco estrellas son objeto de la legendaria hospitalidad china les enseñan la cara amable los monumentos los rascacielos los logros y todo envuelto en un relato alrededor del milagro chino el relato de la transición desde el maoísmo en el que China era uno de los países más pobres del mundo a convertirse en la segunda economía del mundo entonces bueno el objetivo de eso básicamente es que esas personas vuelvan a sus países y se conviertan en embajadores de facto de la causa china y eso pues yo que he seguido este tema durante años tengo múltiples ejemplos de personas que han sido embarcados en estos viajes son viajes que pueden durar una semana o meses o incluso hay recuerdo Xi Jinping en el año 2016 hizo hizo una declaración en el que dijo que iba a invitar a 500 periodistas latinoamericanos en el siguiente lustro para capacitarlos cuando ellos hablan de capacitación hay que entender que es exponerlos a la propaganda del partido comunista termino todo esto que explico todos estos esfuerzos de China como consecuencia de su influencia económica y por su estrategia de poder blando lo que cierra el círculo es el desconocimiento el déficit de desconocimiento que hay en general en el mundo y en particular en América Latina esas élites que pueden ser élites periodísticas están seducidas por el discurso de amistad china por el discurso de ese desarrollo o esa modernización de China y eso al final lo que lleva es a que esa propaganda cale y lleva también a ausencia de crítica en el caso en el ámbito político pues al pago de precios políticos a no denunciar los excesos eso yo lo he visto bastante en algunos países de América Latina en proyectos de extracción de recursos naturales que es verdad que son más problemáticos que otros pero he visto en países estoy pensando ahora en Perú donde China tiene una gran presencia en el sector minero con muchos problemas por impacto medioambiental impacto social condiciones laborales muy malas y tal y la prensa peruana pues yo creo que no le ha no le ha dado la no ha hecho la denuncia que debería creo que es verdad que también hay muchas barreras de entrada para entender la entrada primero tener el conocimiento de China las barreras lingüísticas el hecho de que las propias empresas y autoridades chinas no se prestan nunca como fuentes y al final todo eso para decir y termino que en este contexto que he descrito China está logrando divulgar su discurso con muy pocas interferencias y debo decir incluido y podemos hablar de esto más adelante el de la superioridad del modelo chino de desarrollo con respecto a las democracias muchas gracias no gracias a ti Juan Pablo pues ahora empezamos con una ronda de preguntas pero de nuevo si alguien en la audiencia quiere compartir una experiencia con disinformación por favor levante el baño y lo comparte pero empiezo con Juan Pablo quizás Juan Pablo centrándonos en el rol de los medios de comunicación estatales chinos ¿cuáles narrativas están divulgando en sus ediciones en español y dirigidas a los países latinoamericanos y cómo se utilizan estos artículos para proyectar sus intereses geopolíticos y diplomáticos y quizás otra pregunta ¿cuál estrategia se ha utilizado en el contexto de COVID-19? Bueno a ver lo que como preámbulo quizás lo que diría es que venimos de bueno desde el estallido de la pandemia China lo que hace inmediatamente es una campaña de propaganda para tratar de eludir su responsabilidad no hablamos de si la transmisión es de animal a humano o si fue un accidente de laboratorio no tenemos las evidencias en parte porque China no lo ha facilitado pero ellos entienden a partir de enero del 2020 inician una campaña de propaganda para bueno para para que no quede claro ¿no? de dónde de dónde es la procedencia del virus y sobre todo para lanzar la idea de que ellos son un un país responsable y por lo tanto ahí están sus campañas de donaciones para todos los países sobre todo del mundo en desarrollo yo eso es un tema que seguí y yo creo que ahí ya hubo mucha desinformación porque muchas de esas donaciones no eran tales sino que eran transacciones comerciales y de hecho después de que las diásporas chinas en muchos países en los meses de diciembre y enero hicieran acopio de material sanitario cuando el resto del mundo lo necesitó ellos lo vendían al mejor postor entonces ahí ese es el punto de arranque de lo que vino después que es el desarrollo de la vacuna y ahí eso es una oportunidad imbatible para el gobierno chino de presentarse presentar a China como una potencia científica y tecnológica en las narrativas que yo he detectado en los medios chinos en sus ediciones en español siempre incluye una crítica feroz yo diría de las vacunas occidentales sin demasiadas evidencias respecto a sus efectos secundarios reacciones adversas problemas demoras acaparamientos etcétera y sin embargo presentan a sus vacunas como vacunas eficaces y seguras pese a que es el único país que no ha publicado sus ensayos clínicos en fase 3 para escrutinio de la comunidad científica y de hecho ahí vimos meses después a partir de abril y mayo como los dos países de América Latina que basaron su vacunación en las vacunas chinas como fueron Chile y Uruguay y tenían un alto índice de vacunación estaban subiendo los contagios las hospitalizaciones y las muertes al contrario Reino Unido Estados Unidos e Israel que habían basado su vacunación en vacunas occidentales y tenían también un alto porcentaje de vacunación estaba ocurriendo exactamente lo contrario pese a que creo que hay dudas razonables con respecto a la eficacia porque además los datos de eficacia eran completamente dispares ellos han conseguido presentarse como potencia científica en mi opinión también como coartada para aludir su responsabilidad por el COVID no tanto por cómo surgió como por el encubrimiento no nos podemos olvidar de eso esas ocho semanas que pasaron de encubrimiento que provocó que lo que tenía que haber sido una epidemia local se convirtiera en pandemia global alrededor de esta idea de una China como potencia científica han desplegado una retórica de cooperación destinada o dirigida al mundo en desarrollo y en concreto América Latina con China como líder de ese mundo en desarrollo frente a los egoísmos del mundo occidental y entonces ahí ves esa retórica y esa terminología con palabras constantemente como ayuda amistad generosidad distribución equitativa donaciones multilateralismo etcétera es un discurso que le permite impulsar un relato en clave en clave diplomática y ahí en los últimos meses una vez ya las vacunas estaban distribuyéndose y ya China tenía pues no me acuerdo pero 60 o 70 países en los que China estaba distribuyendo su vacuna debo decir que en la mayoría de los casos porque para muchos de esos países era o China o nada no necesariamente porque las vacunas fueran mejores que otras pero la realidad es que ya ese discurso en los últimos meses lo estamos dejando de ver y hay una línea muy fina en la que ya China está hablando abiertamente de su modelo de desarrollo entonces ahí está poniendo como ejemplo y yo creo que es una cosa que tiene mucho recorrido en América Latina la superioridad de los valores del sistema comunista la gran capacidad de sus líderes y modelo de gestión por ejemplo en la pandemia y otro tema que ponen como ejemplo y han dado mucho bombo alrededor del centenario del partido comunista que fue el mes de julio la supuesta erradicación de la pobreza en China yo creo que China está exactamente ahora en este discurso ha aprovechado una situación de hace año y pico en el que China parecía claramente responsable ha conseguido darle la vuelta y como consecuencia de lo que decía antes pues por el gran desconocimiento que hay en general en el mundo en particular en América Latina en razón de que los vínculos comerciales e históricos son menores y luego está también el aislamiento geográfico pero hay menos relación entre las dos regiones y yo veo que en América Latina toda esa propaganda cala y cala la idea de que esa mezcla también de autoritarismo político y efectividad económica en medio de un contexto en el que las democracias no están dando respuesta a los desafíos actuales pues está calando y está calando esta idea de la superioridad del modelo chino no tanto como para importarlo pero sí que se ve yo veo en determinadas élites no necesariamente periodísticas pero también periodísticas de esa tentación de ver bondad en ese modelo chino yo siempre digo y quiero terminar con esto que cuando vemos todos los logros de la modernización de China que son innegables bueno a la conclusión a la que llegamos es que es que es un modelo eficaz eso nadie lo duda pero es eficaz precisamente porque no tiene contrapesos porque no tiene transparencia el principio de legalidad es un concepto difuso no hay medios de comunicación independientes que puedan someter a escrutinio al gobierno no hay libertad entonces en ese contexto nadie somete al poder chino a escrutinio ni cuestiona sus decisiones entonces en ese sentido sí es más efectivo pero yo argumento que no necesariamente es mejor chino 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 Gracias.